Desvelado siempre ha sido escenario de grandes talentos, tanto nuevos como ya consolidados. El día de hoy dedicaremos este espacio para ver un poco la trayectoria de nuestras invitadas de lujo, The Warning. The Warning es una banda de rock originaria de aquí de Monterrey, Nuevo León, conformada por las hermanas Villarreal, Daniela, Paulina y Alejandra. Estas tres hermanas se hicieron virales al tocar un cover de la banda de rock metálica. Llamaron tanto la atención que nada más y nada menos que Ellen DeGeneres las invitó a su programa en el año 2015. No solo tocaban ese cover, tocaban muchos más de grandes bandas legendarias como Guns N' Roses, Muse, ACDC y muchas más. Claro que no pasaría mucho tiempo cuando firmaron con una disquera y sacaron su primer material. El 18 de abril del 2019 tuvimos el gran honor de que estuvieran con nosotros en el programa que se transmitía solo por Facebook y YouTube. Aquí algunas imágenes del programa. Por supuesto, queremos comenzar presentándote a las regiomontanas del rock, las niñas del metal. Definitivamente una de las mejores bandas que he tenido el gusto de escuchar y es un honor tenerlas aquí en Desvelados. Estamos en vivo para ti hoy en Desvelados, The Warning. ¡Comenzamos! Sí, nos gusta jugar mucho con armonías porque como las tres cantamos, hay que aprovechar. Es impresionante el talento que tienen estas chicas y es un gran honor para nosotros que el día de hoy nos están acompañando por segunda ocasión en el programa. Esperamos que los éxitos sigan como hasta ahora y por supuesto que sigan poniendo el nombre de México muy en alto. Sígueme en mis redes sociales que aparecen en pantalla. Yo soy Paula Martel y esto fue Desvelado Retro. ¡Seguimos rockeando en este especial con The Warning y Medina! Muchas gracias. ¿Sabes qué, Dani? Hazte tantito para acá para que no se vea. Ahora no traje nada de delicias importadas. Se ve bien vacío ahí. Faltan las papas. Pues se las comieron en el altar de muertos del programa pasado. Oye, hice un altar con papas, manzanas, jícamas, joyas, elote y de repente llego y el altar se lo comieron. Pensaron que era buffet. ¡No! ¡Señores y señores de Warning está en la casa! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Viste a esa chava de rojo que no aplaudió? ¿Viste? Se me hace que se va a ir. ¡Oh, no! Sí se va a ir. ¿Qué pasó? Oye, cuatro horas haciendo fila para que luego no aplauda. ¡The Warning es desvelada! Daniela, Paulina y Alejandra, las hermanas del rock están en la casa. De veras, honor, placer y privilegio. ¡Ay, güey! Ya me iba a ir. Oye, se empezó a levantar así y ya me iba a ir de Océano Pacífico. Oiga, niñas, gracias por venir. ¿La última vez cuándo fue? Ah, 2018. ¿18? ¿19? ¿7? No sé. No sé, fue hace mucho. Ya llevamos tiempo, pero estamos increíblemente contentos de estar aquí de nuevo. Yo más. Oye, nunca me esperé, siempre que suena mi teléfono generalmente es mi mamá. Ok. Y nunca me esperé que Lino Nava, que es 30 años con la Lupita, precursor, guitarrista, ha tocado en todos lados. Felicitándoles. Sí, no, qué increíble, todo un honor, en serio, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Muy contentas. Quise decir, no sabía si podía hablar desde ahí, pero quería mandarle un abrazo enorme, en serio, muchísimas gracias. ¡Wow! Vamos por partes, porque tenemos video de ellas de súper chiquitas. ¿Cómo y cuándo empieza The Warning? Porque en redes siempre dicen que nunca hablas, entonces es momento de que, please take it away. ¿Cómo y cuándo empieza The Warning? Bueno, nosotros empezamos a tocar desde muy chiquitos, nuestros papás son muy amantes de la música, entonces crecimos en una mente muy musical. Yo creo que en donde nos inspiramos más fue del videojuego del rock band. Nuestros papás nos lo compraron cuando estábamos chiquitas. ¿Cuál, cuál? El del rock band. Sí, el primerito. Ah, fue con el videojuego. Sí. Pero, ¿qué música escuchaban? Digo, sé que tu papá era fan de Bonnie M, Abba, Queen, Kiss, Bronco, Los Cires del Norte, Cadetes de Linares. Una buena variedad. No, siempre, honestamente, crecimos con conciertos ACDC, Pink Floyd, Muse, Queen, The Killers, Billy Joel, Elton John, tipo de todo, de todo. Ok, pero con rock band, ahí fue cuando... Sí, nos la pasábamos jugando todo el tiempo de chiquitas y de ahí agarramos inspiración para tocar los instrumentos que tocamos el día de hoy. Dani siempre agarra la guitarra y actualmente toca la guitarra igual Pau. Yo eventualmente empecé a tocar el bajo y después de eso empezamos a subir covers de nuestras canciones favoritas y se viralizó la Venture Sandman y ahora aquí estamos haciendo nuestra propia original. De hecho, ahí están tocando rock, bueno, ahí estaban ahorita con rock band y ese es en el estudio de Vero, ¿no? ¿De qué? Ese es en el Obispado. Ah, Victoria. De Victoria Records, perdóname. Sí, sí, sí. Y luego eso es en el Liceo de chiquitas. Ah, bueno, ahí estamos en nuestro estudio. Estabas bien huerca. No, Ale, estabas bien pitufa Paulina, tú también. Sí, parecíamos gemelas, Ale y yo al principio. Sí. Ya me arreglasó y eso más tarde que yo. Ah, y platíquenme de eso de Ellen DeGeneres cuando salen con Ellen, cuéntenmelo todo. Ah, bueno, definitivamente fue una sorpresa increíble después de que el cover de Enter Sandman se viralizó. Esta invitación al programa de Ellen DeGeneres en 2015, ya fue un chorro. Este, no, fue una experiencia increíble, nunca se nos va a olvidar. Estamos súper contentas y agradecidas de poder estar en, de haber podido estar en este escenario y haberla conocido y haber recibido su apoyo también. Eso es en el Liceo, ¿verdad? Eso es en el Liceo, sí. Yo lo confundí con el San Roberto, no sé por qué, vi la barda y dije, y eso es en tu casa, ¿no? No, bueno, no, eso. Son muchos lugares, muchos lugares. Sí, pero han sido escenarios que hemos tocado durante los años y realmente estamos muy contentas de poder estar haciendo lo que estamos viendo ahorita, seguir haciendo la música que tanto nos gusta. Y acabamos de sacar un EP nuevo que se llama Mayday. Entonces poder estar aquí tocándolo por primera vez en vivo nos pone muy, muy, muy contentos. En tele, no, la verdad es que estoy muy contento y estoy viendo esas imágenes y verlas tan bebés. Claro, claro que tengo que reclamar que quien editó ese video le valió madre y no puso nada de desvelados cuando los entrevisté, ¿verdad? Ni de la tocada de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa para los 100 años de cervecería, no veo el video tampoco, que metí drones y las grabé con drones ahí también. Estuvo muy padre ese video. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Oye, y bueno, nos quedamos en que estaban tocando rock band. ¿Cuándo se hace viral o cómo deciden grabar la rola de Metallica, que es cuando brincan y se hace viral? La grabamos en 2014, nos gustaba mucho esa canción, entonces la tomamos como reto literalmente. Fueron nuestros principios todavía, se ve que yo practicando mi cara de mala, así de rock and roll. Pero sí, se volvió viral en el 2015 y fue donde explotó todo y ahí también fue cuando empezamos a experimentar con nuestra propia música, nuestro propio sonido. Y sí, empezar a crear canciones que honestamente es la parte que más nos gusta de ser una banda. No, y bueno, ahorita platicamos un poquito de cómo nace el proceso creativo, pero mira qué chiquitos estaban, no, mira. ¿Y si tocan el piano las tres? Sí, sí, llevamos mucho tiempo tocando el piano. Bueno, fue el primer instrumento que agarramos, entonces todavía fue una parte muy importante, especialmente en el momento de componer, es algo que todavía usamos mucho. A ver, Pau, tocas la traca, tocas el piano. Correcto. ¿Qué más? Ah, pues canto y ya. Ok. Son tres cosas, es bastante, pero como quieran. Las cuevas vocales, es un instrumento muy válido, sí. Y nosotros también, bueno, yo toco guitarra, piano, canto y toco el saxofón. ¿Para tú no? Sí, hace mucho que no toco, pero aprendí a tocar el saxofón. Careless Whisper. André, imagínate que a la siguiente vez se los trae. Sí, me aventaba la de, la de The Parent Job. ¡Ay, qué padre! Muy bien. Y yo, pues, toco el piano, el bajo, canto también, poco, pero canto. Y también aprendí muy poquito saxofón, pero la verdad que no, no, no le sé tanto, pero aprendí en algún punto. Y la verdad quiero aprovechar para felicitarlos porque detrás de cada mujer empoderada, rockera, inteligente, estudiosa, dinámica, proactiva, hay siempre una mamá y o un papá detrás de ellas que las están apoyando. De veras quiero pedir un aplauso muy grande para la familia Villarreal, papá y mamá que las apoyan mucho. ¡Bravo! ¡Pásale, comadre! ¿Dónde está Toma? Ya le dio pena. Yo, mi mamá se va a esconder. ¿No le gusta salir en la tele? No creo, honestamente. Creo. No creo, la verdad. Le gustan las porras, entonces qué lindo es que... Sí, gracias. Y sin esto no sería posible, sin ellos esto no sería posible, entonces todavía tener ese apoyo y que sea una parte tan importante en nuestro equipo realmente nos motiva mucho a continuar a hacer lo que hacemos. Me encanta que las veo en Instagram porque las estoqueo un poquillo y empiezas de repente en español y luego switcheas en inglés, Pau, o sea, están pocajontas. Me, me concentro. Así me pasaba a mí, digo, fíjate, yo nací en Monterrey, pero al mes de nacido me fui a Filadelfia, mi papá estaba haciendo su maestría y doctorado, entonces mi primer idioma fue inglés, lo primero que hice fue peanut butter and jelly sandwiches. Desde entonces mis favoritos. Y entonces hablo siempre, pienso en inglés y traduzco en español, pero ya no digo um, ya se me quitó el um, um. Esa vez se nos queda, pero nosotros nada más, como hablamos mucho inglés para también comunicarnos con nuestros fans en todas partes del mundo, a veces se nos queda. Pero pues nosotros hablamos español. Y la verdad es que la entrevista con Helen me encantó, pero bueno, regresemos por orden alfabético. Se hace viral el video, van con Helen, andén, ¿cómo nace el primer disco? Bueno, después de eso es cuando nos pusimos a experimentar, nos sentamos a empezar a componer. Y fue un paso crítico, nos dio un miedo tomar al principio, pero nos dimos cuenta que es algo que realmente nos gusta muchísimo y es lo que más nos gusta hacer realmente. ¿Componer o tocar? ¿Componer? 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 ¿Componer y tocar? Sí, la música. O sea, tener nuestra propia música y verdaderamente crear todo un mundo dentro, de sonido dentro de una canción, sí. Es como que lo que más nos gusta. Oye, estoy leyendo los mensajes en Facebook, muchos fans dicen quiero ser su mejor amiga, quiero ser su amiga, Veracruz, Puebla, Oaxaca, gracias a la gente que se está comunicando en Facebook, muchísimas gracias. Es que son de Monterrey, por supuesto que van a caer bien, güey, o sea, es normal. Yo creo que es por eso. Obvio, obvio, ¿no? Y nunca se han peleado así entre hermanas de que no, era un dos sostenido, no, era un sufumol, no. A cada rato vivimos peleadas. ¿De veras? Sí. No. No, claro que no nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien y de repente si hay esos desacuerdos o cuando estamos practicando, Ale, Ale se pone... Sí, Ale es la que nos... ¿Cuándo? ¿De veras? Ale, si nunca hables, nunca hablas. Yo cuando practicamos soy la que las corrijo y la que... La que más ayudo a que... Ayudo, claro, claro. A que nos salgan mejor las cosas, pero... Pero obviamente tenemos nuestros desacuerdos, somos hermanas. Sí, siempre nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. A ver, ¿qué edades tienen, Paulina, Ale y Dani? Yo, Alejandra, tengo 16 años. Yo, Paulina, tengo 19. Yo, la más grande, tengo 21. 16, 19, 21, muy bien. No pareces de 16 y no pareces de 21, o sea, yo hubiera pensado que se llevaban un año cuando mucho. ¿En serio? Oye, pero entonces tú la más tranquila eres la más geniuda, la que más la regaña. ¿Depende en qué? O sea, era un doble, redoble, taca, 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 no. Ah, Alejandra me ve feo cuando no doy, tipo, no caigo a tiempo, así que... Es una mirada, nada más una mirada. Pero está bien. Fíjate, el... No, digo, y qué bueno, al final del día, pues son familias, son hermanos, pero ahí quedan, desacuerdos. O sea, se bajan del escenario y están amigas como siempre. Ah, claro. Y cualquier cosa, pues lo platicamos y ya, parece que todo bien. No se pelean por la ropa, de qué, yo quiero lo negro, yo también lo negro, no, yo lo negro, yo lo negro, no. Sí, tenemos suficiente negro para todas, la verdad, sí. Pero como hermanos, pues peleamos de cualquier tipo de cosita, pero no son peleadas fuertes, son desacuerdos pequeños que se arreglan fácilmente. Ok, seguras. Segurísimas. Luego nos aburrimos, no sabemos con quién hablar, entonces, como que a los cinco minutos estamos de que, oye, hace dos días, ¿te acuerdas que hicimos? Y ya, se pasa. Bueno, ¿y cómo nace el proceso de composición de The Warning? Primero traen una letra y luego nace la melodía o de un riff o de una melodía empiezan a escribir la rola. Honestamente, depende de la canción, todos han tenido un proceso bastante diferente, pero ya como que encontramos nuestra rutina, lo que funciona normalmente, Pau, empieza en el piano. La mayoría de nuestras canciones empiezan en el piano, con una base de acordes, una idea ya y bastante de la letra ya hecha. Y Pau viene y nos enseña, nos explica qué onda con el tema y ya nos sentamos las tres a ponerle instrumentos, honestamente a buscar ese sentimiento que se transmita a través de la música y encontrar... Y realmente es algo muy divertido, que yo tengo tal vez una idea, pero después las enseño y cómo cambia esa idea y se hace lo que es ahorita. Es muy padre ver todo ese proceso y al final, y por qué tocando las en vivo, nada más de repente me acuerdo cómo empezaron. Y me da mucha felicidad de que vimos por todo ese proceso y que pudimos resolver esas canciones de esta manera. ¡Guau! Miren, todos empezamos por fingir y terminamos por creer. Elvis Presley quería ser como Chuck Berry, los Beatles querían ser como Elvis Presley, Chuck Berry quería cantar gospel, que lo corrieron de la iglesia por ponerle ritmo más rápido a las canciones. Y a su vez las canciones que cantaba Chuck Berry de gospel en la iglesia, pues venían influenciadas por Mozart, que a su vez quería ser como Beethoven. Bueno, todos empezamos por fingir y terminamos por creer. ¿Quién quería ser de chiquita que dijiste, quiero ser como esta rockera? ¿Quién era tu figure? Sí, figure. Déjame me acuerdo. Pero honestamente fue hace tanto que yo creo que todos los conciertos y toda la música con la que crecimos nos inspiró bastante a hacer lo que hacemos. Entonces yo creo que tenemos influencia de todos los conciertos como Muse, Queen. Yo creo que algo que también nos motivó mucho fue ese videojuego de rock band. Ver a los personajes, como de esa manera, divertirse. Fue mucho muy chistoso, pero es nuestra generación con los videocons. ¿Y si les hubieran comprado Dance Party en lugar de rock band o el FIFA en lugar de...? También teníamos Dance Party. Ahí fue donde realmente encontramos nuestra pasión. Y es muy padre ver por todos los maestros con los que hemos aprendido. Y yo creo que ellos han sido nuestra mayor inspiración. Encontrarte con esta gente que ahorita son como nuestros colegas, nuestros amigos. Y ver todo ese proceso de crecimiento que hemos tenido junto a ellos. Realmente yo creo que ellos nos han inspirado mucho a hacer lo que hacemos hoy. Cuando empezó el grupo tú ya estabas más grande, comare. Pero alguien, Lita Ford, Nikki Sixx, bueno, Joan Jett. ¿Como quién? Mujeres rockeras. Janis Joplin. Lizzy Hale. Muy bien. Lizzy Hale Storm. No, me encanta. Honestamente sí, I look up to her demasiado. A Hailey Williams también. ¿Cómo se llamaba la guitarrista de Michael Jackson en Bad? Que de hecho iba con el mismo maestro de Slash cuando era niño en Los Ángeles. Muy buena la güera, que tocó mucho con Michael Jackson. Sí, de hecho la vi en un AM. En un AM. En un AM. No la pude saludar. Soy malísima con un AM. A mí también se me olvidan, por eso así de que no te acuerdas tú, I'm sorry. Es increíble. Ah, espera. Orianti. Sí, pero bueno, el apellido no me lo sé, Orianti, pero el apellido no me lo sé. Pero qué bueno que siguen teniendo esos ídolos y que quieren llegar a ser ahí y lo van a lograr. Vamos a seguir platicando con The Warning. Oye, si tienes alguna pregunta, tú que nos estás viendo, cualquier pregunta, con confianza, mándanos un video o escríbemela directo al Face. Pregunta a quien quieras de las tres, con todo el gusto la resolveremos. En Facebook estamos como Desvelados Televisión, Desvelados Televisión en Facebook. Y en Instagram es Desvelados-TV y en Twitter también Desvelados-TV. Cualquier pregunta y comentario para ellas. Y mi pregunta. You told me to tell her to tell me that it's all right and it was never all right. So, ¿cómo nace esa electricidad y qué quiere decir? You told me to tell her to tell me that she told 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 her and then... De hecho, ya no me acuerdo cómo salió, pero fue una idea de que, ¿qué si decimos que dicen, que te dicen, que te digo, que te... Te dije... No. Él dijo que tú dijiste que le había dicho. Exacto. Era... Se nos hizo algo de que muy como chido de explorar. Fue como que, ¿qué tal si lo decimos así, vamos a confundir a la gente o será una dinámica padre que hacer con nuestra letra? Entonces sí dijimos de que se escucha chido, vamos. ¿Y no te ha pasado que llegan un fan y te dicen, es que esta canción para mí significa esto y tú, no, cuando la escribí era something else? Definitivamente, pasa cada rato, pero es algo que nos encanta, que cada quien puede tomar nuestra canción y hacer que sirva para su propia vida, identificarse con algo diferente, porque honestamente de eso se trata la música, ¿no? La verdad es que me encanta Red Hands Never Fade. Hermanitas Villarreal, platicando de muchas cosas, estamos hablando de muchas cosas, pero lo más importante, ¿qué onda con su estilo? Bueno, está muy padre, es como muy rockero, pero muy chic. ¿Quién les hace el shopping? ¿Ustedes lo hacen? ¿Tienen a alguien en el equipo? ¿Qué onda? Honestamente, nosotros escogemos muy bien qué nos ponemos normalmente, nos coordinamos para hacer de que un outfit unísono, pero sí, Pau también hace muchos mood boards. Sí, yo ya me aprendo, me gusta mucho organizar qué nos vamos a poner, qué colores nos vamos a poner, que acá siempre es negro. Sí. Sí. Como quieran. Es que como que las rockeras, o sea, bueno, todos los rockeros es siempre color negro y piel, o sea, de una chamarra de piel, pero ustedes lo saben llevar a su manera y aparte cada quien tiene su personalidad y se expresa un poquito, o sea, como que cada quien tiene su estilo. Qué padre, qué cool. A ver, ¿y los shows? ¿Qué onda con los shows? ¿Dónde? ¿Dónde las podemos ver en los próximos días, los próximos meses? Bueno, estamos hoy tocando por primera vez en hace un año y medio, entonces estamos muy felices de volver a empezar a los shows. Vamos a estar el 14 de noviembre en Florida, vamos a estar en el festival de Welcome to Rockville. Estamos súper, súper, súper emocionadas por eso. Igual ya vamos a tocar en Monterrey. En marzo vamos a estar tocando en Monterrey con nuestra familia argentina de Rucasativa. Estamos súper emocionados por eso. Igual en marzo vamos a estar abriéndole a The Foo Fighters en el Foro Sol en la Ciudad de México. También es algo que ya queremos que pase. Y en enero vamos a estar en Los Ángeles. Sí, sí, ya. Ya queremos. Muy internacionales, muy internacionales. Eso se me hace muy padre. Pues bueno, alguien más que nos quiera decir dónde podemos ver esta información, porque ahorita se las dijiste, pero que vayan a las redes sociales, ¿no? Bueno, nosotros somos The Warning Rock Band en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, en donde nos quieran buscar. Y ahí está toda nuestra información. Nuestra página oficial es TheWarningBand.com, en donde pueden aprender muchísimo más sobre nosotras. Muchas gracias. Ah, ya, bueno. Otra vez, ¿cuándo es el concierto en Monterrey? En marzo. Así que no se lo puede perder. Ya les daremos fecha específica acercándose a la fecha, pero definitivamente espérense en marzo un concierto aquí en Monterrey. Y de pasada quiero felicitarlas, su coreógrafo, maquillista y fashionista oficial, Rudy Hoffroy, que es el que las viste y las peina. Muchas felicidades. Tiene gran, gran sensibilidad artística y le sabe mucho a la moda. Felicidades, Rudy Hoffroy, artista internacional que las viste. De las preguntas que están llegando mucho es que ¿cuándo le van a abrir a Foo Fighters? ¿Cuándo va a ser ese concierto? Ah, les vamos a estar abriendo el 15 de marzo en la Ciudad de México, en el Foro Sol. Estamos muy, muy emocionadas. Oye, yo también. Oye, pues imagínate Foo Fighters. ¿Y en Monterrey cuándo? El 15 de marzo. 15 de marzo. No, no. Ah, en Monterrey. En Monterrey vamos a estar en marzo. Es que andan como un día porque cambiaron el de Foo Fighters, ¿no? Sí, iba a estar en noviembre y ahora va a ser en marzo. Cuando yo estaba muy chiquito, me pidió mi mamá que les preguntaran. Cuando yo estaba chico, tuve la oportunidad de ir a Juguemos a Cantar, un festival de Juguemos a Cantar. Tenía 11 años, 12. Y regresando a Monterrey me salió un poquito del prototipo y el esquema. Y entonces, primer día de clases en prepa, me rayaron el carro, me aventaban huevos a la casa, me aventaban piedra. O sea, había mucho bullying porque aparte pues medía unos 50 y pesaba 65 kilos. ¿Ustedes las han buleado? ¿Les han tirado carrilla o algo? Ah, bueno, así que súper intenso buleado. No, no, pero sí fue como algo muy diferente el nosotros empezar a trabajar desde que, bueno, Alejandra todavía seguía en primaria. Sí, yo tenía como 10 años. Entonces dejamos de ir mucho al colegio, sí nos distanciamos mucho más de nuestra generación, de gente de nuestra edad. Definitivamente fue como que un cambio muy drástico en nuestras vidas. Pero no, todo tranquilo, todo bien. Pero no ha habido así que envidia alguna prima. De que, ay, sí, como ya saliste con Helen y ya saliste en desvelados y, ¿cómo se llama? Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel y guau guau, ¿no? Este, pues no que lo hayamos enfrentado así que alguien diga que, oh my God, pero no sé, no sé. Ay, yo creo que más que nada nosotros nos gusta enfocarnos en la gente que sí nos apoya. Eso sí. Y toda... Bravo, eso sí. Así se habla, así se habla. Y, pues la gente puede decir, cada quien tiene sus opiniones, pero al final de cuentas, a nosotros nos gusta mucho hacer lo que hacemos, entonces nos enfocamos en seguir haciendo. Y lo hacen muy bien. Oye, ¿qué piensan, por ejemplo? Yo me imagino que todos los chavitos de su gene, pues prefieren otros géneros que tienen como mucho ruido, como el reggaetón. O sea, ¿qué piensan? ¿No les dicen, oigan, vayan al reggaetón o cómo asimilan el rock? Nunca falta el naco que les dice, ¡canten en español! A nosotros, yo creo que nuestra generación, algo que también se acostumbra mucho es que nos gusten muchos diferentes tipos de música. Entonces, a veces en las fiestas escuchan reggaetón y después en su casa escuchan rock. Entonces, es muy padre también que nuestra generación pueda compartir gustos muy diferentes. Y que ya no está como estos de que si te gusta el rock, nada más te puede gustar el rock. Entonces, es muy padre que nos vayamos abriendo más. Realmente sé mucho, ahorita en las redes sociales, también está TikTok y es una variedad impresionante de gente escuchando diferentes cosas. Y cosas que tal vez en nuestra generación ya no escuchaba. Y cómo se empiezan a dar una vida nueva. Y cómo puede estar participando en este género también. Sí, porque lo de hoy es la libertad de expresión. O sea, me he visto como quiero, quiero ser dark, quiero ser punk, quiero ser lo que sea. Puedo expresarme, ¿no? Qué padre, es lo chido de las nuevas generaciones. Sí, definitivamente nosotros siempre hemos sido muy fieles a lo que queremos, a cómo queremos sonar. Y no hemos dejado que diferentes opiniones nos vengan a cambiar ese camino. Pero de vez en cuando sí escuchan reggaetón así, porque Juanra no, Juanra ni una, ni una de reggaetón. Escuchamos mucho tipo de música. Hay dos cosas que odia Juanra, que grabes en vertical, o sea, no, acostado, el celular acostado. Que eso es algo de las nuevas generaciones, todos graban como el formato story. No todos, no todos, los decentes no graban así. No, la mayoría cantan como el Instagram story. Pero bueno, eso es lo padre, aquí en Desvelados está para todas las generaciones. No, no es cierto, no. Nos están viendo gente de todas las edades. Y qué padre que ustedes estén impulsando el rock, que es un género padrísimo, a las nuevas generaciones. Eso se me hace algo muy chingón, qué padre. Muchas gracias. Y lo hacen muy bien, lo hacen muy padre. La verdad es que sí, yo les quiero felicitar y se los comento, se los dije aquella vez que las entrevistamos hace algunos años, Faith in Humanity Restored, porque sí me preocupaba que había mucha gente que no abre los oídos a, a ver, si hay 100 géneros de música y nada más hoy es uno, pues si estás mal, ¿no? Pero si hoy es 99, menos uno, no estás tan mal. A mí me pueden correr de aquí porque a mí sí me gusta el reggaetón, pero también me gusta el rock. O sea, yo creo que nos puede gustar de todo. Claro, claro, cada quien. La música es para disfrutarse, sea lo que sea. A ver, déjenme ver qué preguntas hay aquí para las chicas de The Warning. Dice, no, que no escuchen reggaetón, por favor, dice Agustín Maginari. Saludos desde Querétaro. ¿Cuándo venir a Querétaro? Ay, cuando se pueda. Honestamente ya estamos súper emocionadas de ir planeando nuestros siguientes shows, ya que se está otra vez abriendo todo. Pero nosotros, pues, tisimas en ir a visitar a Querétaro. Y Argentina, dice Emiliano Araya. ¿Cuándo irán con Eruca? De saludos desde Mendoza, Argentina. Uh, nos encantaría ir pronto. En este caso, Eruca va a venir a nosotros aquí a México. Nuestra familia argentina vamos a estar tocando con ellos en marzo. Aquí, en nuestra ciudad de Monterrey, así que... Pero luego ya nos tocará ir a Argentina de nuevo. Nos dice Dante LC. Dice, por favor, yo quiero un saludo. Pero Dante, no me pones de dónde eres, de dónde eres. Azcapotzalco, Cuautitlanizcali, Puebla, Querétaro, Montana. ¿Dante qué? Dante LC. ¿Será de Luisiana? ¿Dónde es? Saludos a Dante LC. Pues, ¿cómo? Pero saludos a Dante. Como quieras. Dice, saludos a Ale Guerrero, que está en las gradas. ¡Ale Guerrero, te vemos adentro! Sí, sí, sí. Ahorita la saludan así. Claro, claro, sí. Dice Carla Barbosa, otra vez que digan la fecha del concierto de Monterrey, por favor. Todavía no hay fecha definitiva, pero va a ser en marzo, 2022. Así que esténse pendientes de nuestras redes. Ahí les vamos a hacer. A la Foo Fighters es el 15 de marzo. No se lo pueden perder. Dice Dante LC, que él es de la Ciudad de México, de Domex, que si le pueden mandar un saludo. Dante LC. A Dante, saludos hasta la Ciudad de México, desde Monterrey. Romina Garza dice, saludos a mi hermano Ernesto, y para mí somos de Monterrey. Si le pueden mandar un saludo a Romina y Ernesto, por favor. Saludos a Romina y Ernesto, sigan rockeando. Ángel Hernández dice, por favor, cuando vengan a Querétaro, ¿me aceptan unos elotes desgranados como los de Monterrey? ¡Ah, qué rico! ¡Claro! ¡Claro que sí! Mira, Freddy Martin, desde Florida, no había escuchado rock y metal tan pesado y tan rico por mujeres tan talentosas en toda mi vida. Felicidades a The Warning. Muchísimas gracias. Gracias. En Florida, vamos a estar ahí en Florida, el 14 de noviembre, Festival Welcome to Rockville. Es un domingo, creo, así que sí, claro, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Nos vemos ahí. Mira, Jonathan Bennington desde Colombia, un abrazote. José López Cartes desde Santiago de Chile. Ay, esta sí es mi mamá. Hola, mami. Hola, amor. ¿Estás en vivo en Desvelado, santa madre mía? Sí, ya sé. Te quiero mandar mil felicidades a las niñas que las admiro muchísimo. Muchísimas gracias. Que, pues sí, que claro, que tienes toda la razón. Ay, bueno, muchas gracias, saludos. Muchas gracias, saludos. Gracias, mami. Oye, baby, espérate. El reggaetón, el ritmo es muy bueno. Lo que no son buenos son las letras. Claro, sí, las letras parece que las compusieron en un baño público en la central de autobuses de San Luis. Sí, me encanta. A mí el ritmo me encanta porque me hace bailar. Las letras no. No, las letras son asquerosas. Bueno, muchas felicidades a las niñas. Están hermosas y tocan precioso. Muchísimas gracias. A todas las noches. Gracias, mami, te quiero. Saludos, Diana Perla. Y yo aquí a Borba. Saludos, Diana Perla. Te manda saludos, Shalim, también. Bueno, tenemos más música. Hay mucho que platicar. Planes a futuro. ¿Y qué va a pasar si llega una compañía transnacional súper, ultra, mega gigante, como le pasó a Freddie Mercury? Y les dicen, no, tiene que ser solista y vamos a lanzar la carrera de Rudi Hoffroy. No, o sea, que alguna de ustedes y las tengan que separar. ¿Qué pasaría? Piénsenlo y ahorita me dicen. Mucho más. Muchísimas gracias, Nani. Estamos en vivo desde Monterrey, Nuevo León, capital del mundo, sucursal del cielo, paraíso de los dioses y casa de las rockeras de The Warning. Dice Gabriel Guirao. Qué bárbaro, qué bien tocan. Saludos, Omar Campos, desde Las Gradas. ¡Eso! ¡Eso! Dice saludos a Edgar y a Diego Medina desde Saltillo, que están aquí en el foro, que manejaron desde Saltillo. ¡Sontan! ¡Denles un aplauso! ¡Gracias! Oigan, que cómo festejas de tus 15 años, le dice Florencom. Ya tienes 16, ¿no? Ya tengo 16 años. Qué pena. Fuimos a ver un concierto de Seventeen en Los Ángeles, pero no, no tuve fiesta, la verdad que preferí, no soy muy fiestera yo, entonces preferí hacer algo tranquilo. ¿Pero qué tal enojona? No soy tan enojona, no, no soy enojona. Ya se quedó. Es un do. Ah, no es cierto. No, no me enojo nada más, le echo una mirada. Eso es todo, eso es todo. Mirada fuerte. Dice Carlos Urrutia, saludos a The Wining, qué bárbaras, son súper sencillas, las felicito. ¿Dónde está Osvaldo Paolo desde San Nicolás, desde Jalapa, Veracruz? Dice Jeremy Sánchez. ¿Dónde está Regina? Regina está aquí, que si puedo bajarles un regalo, claro que sí, ahorita bajo Regina. ¿A quién se le ocurrió la letra de Stalker, que si fue por algún fan o algo desde Perú, dice Pierotea? No, no fue por un fan. No, 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 no. Era parte de la historia. A un fin de la murder scene es un álbum conceptual, entonces cuenta una historia y Stalker es parte de esa historia. Sí, que en ese disco viene Red Hands Never Fade. Es correcto. Así es que me encanta esa rola. ¿Ya les había dicho que me encanta esa rola? Sí. Por cierto, me encanta esa rola. Regina, pásele a darles el regalo, pásele a Regina, ¡corre, Regina, corre! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! A ver, Regina, ¿desde cuándo eres fan de The Warning? Uy, como desde hace dos años y medio, creo. ¿Por qué? Digamos que las conocí por una fan que hace ediciones de varios fandoms y pues las conocí, pero después me di cuenta que mi papá hace años, cuando yo era chiquita, cuando tenía 15, vi el video de Enter Sandman y pues ya después con mi otra amiga que me las enseñó después, me hice súper fan. Muy bien, te felicito, Comare. Muchas gracias. ¿Podemos abrir qué Regina García Hernández y Federico García les regala? ¡Tan, tan! ¡Ay, wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Billy! ¡Me encanta! ¡Ay, wow! ¡Y unos good luck bracelets! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, es playera de Billie Eilish. ¡Me encanta! Me la voy a poner mañana. Enséñense a la pantalla para el otro lado. Ahí está, de Billie Eilish. Ese es su cara feliz, de Billie Eilish, es su cara feliz. Salimos muy consentidas hoy. Sí, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, comadre! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Mira, todas estas cosas que tengo aquí son regalos igual de fans, o sea, mi comadre Inora me tejió esos, Wendy me hizo este monito con mi lunar de canas que tengo aquí, igualito. Igual me lo puso. Ese Yoda me lo regaló Rudy, este de Delicias Importadas, el BB-8, los sultanes me trajeron el perro sultán, Miss Beatles, Kiss, estos cuadros me los regaló Tony del Gran Silencio, los hizo él. ¡Wow! Los hizo Tony. Y entonces, aquí tengo como que un poquito de todo. Correcto. ¿Qué tal? También padre. Son fans de alguna película, yo soy muy fan de Star Wars, pero me gusta Back to Your Future también, pero, ¿de alguna película en particular? Lord of the Rings. Muy bien, bien. The Matrix. Excelente, que de hecho voy a tener una premiere de la nueva de The Matrix. ¡Qué padre! Toda la sala para desvelados, entonces si gustan las invito. Yo puedo ir. Vale, palomitas gratis. Yo diría Inception. Inception. Muy bien. Muy buena película. ¡Qué maldita! Yo diría que bendito sea el señor que me las educaron bien. ¿Dónde está el papá para ponerle un oxo de dos pisos? ¡Qué barra! Le voy a poner un oxo de tres pisos kosher, vegano, con un árbol al centro, pet friendly y hipster. ¡Qué maldita! Sí, sí, definitivo. Se lo merece. Pregunta. Llega una compañía izquierda y dice, Dani y Pau, ¿a quién se ale? Tienes que ser tesolista. ¡Deja atrás a tus hermanas! Es momento de que florezcas como el unicornio con alas que eres. No, no, definitivamente no. No, no, no. Realmente hacemos esto porque nos gusta mucho hacerlo juntas y afortunadamente ya estamos firmadas con una disquera que nos apoya a las tres. Sí, pero así decía Little Mix y así decía Magneto y así decía Menudo y se separaron. No, no, no. Yo creo que tenemos una conexión muy fuerte y aparece un proyecto en familia y nos apoyamos mucho entre nosotras. Yo creo que no seríamos lo que somos si no estuvíamos aquí para apoyar. Las Supremes y los Jonas Brothers se separaron. ¡Oye! ¡No, no ha pasado! ¡Pero a nosotros no! ¡No, a nosotros no! No, no ha pasado. No, no va a estar bien. Es correcto. Correcto. Mira, si los Hanson nunca se separaron porque los educaron bien, pues ustedes nunca se van a separar. Sí, correcto. ¿Hay warning para rato, sí o no? ¡Claro! Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Qué bárbaro! Muchísimos saludos. Judith Abigail desde Durango. Dice Alondra Guzmán, denme un consejo para componer. ¿Tomaron algún curso? No, bueno, realmente ha sido mucho de práctica y de todos los días estar componiendo. Yo creo que es el mejor consejo. Todo el día, todo el tiempo estar tratando de componer. Y que no tengan miedo a escribir cosas horribles. Sí, es parte del proceso. Es parte del proceso. Sí, escribes 30 canciones para que salga una buena. ¿Y no les ha pasado que ustedes dicen, ay, no me gustó esa canción y todo el mundo lo dice, ¿qué te pasa a esta perrona? A veces puede pasar entre nosotras que alguien tenga una preferida, pero le vas agarrando el amor mientras va pasando el tiempo. Dice Ángela Hernández, usted, yo tengo 13 años, dice Ángela Hernández, son mi más grande ejemplo a seguir, gracias por hacer música tan hermosa que llamamos rock. Saludos desde Querétaro. Ay, bueno, saludos, muchas gracias. Muchas gracias. Muy fuerte. ¿Quién de las tres escribió la letra de Art is dead, it died with me? Dice Wanda Valentine. Yo. Pauline Villarreal. ¿Por qué? Pues, Choke se trata de ahogarte en tus sentimientos. Sí. Y de realmente dejarte sentir por un momento y cómo a veces te puedes sentir tan abrumada. Y yo creo que ese fue mi espacio para sentirme así abrumada y sacar esas emociones. Y yo creo que así lo hacemos las tres. Pero abrumada de qué, tienes 11 años de Ana, ¿cierto? O sea, tienes 16. 19. Casi 19, 16, 19, 21. No, sí, pero a lo que nos gusta nos dedica. Pero eran muchas giras, era mucho ensayo, ¿qué era? ¿Abrumada de qué? Ah, pues a veces, yo creo que... La vida. Ajá, la vida en general. Y yo creo que mientras vamos creciendo dentro de esta industria, lo que hacemos, vamos aprendiendo cómo sacar esas emociones. Y pues para nosotros la música es ese outlet perfecto. Yo creo que está mejor eso. Mientras sea componer o como te he visto en tus videos en Insta, estarle pegando la traca 29 horas al día, los 417 días del año. Claro. Si no, encontrar un lugar saludable donde sacar esas emociones es lo más saludable. Que cuando van a la Ciudad de México, dice Yaira Martínez, quiero celebrar mi cumpleaños en marzo. Vamos a estar ahí el 15 de marzo. El 15 de marzo vamos a estar abriendo a The Foo Fighters, definitivamente. Le van a abrir a The Foo Fighters el 15 de marzo. ¿Luego vienen a Monterrey? En marzo. En marzo también. ¿Pero qué fecha? Todavía no tenemos fecha definitiva, pero vamos a estar tocando con Eruque Sativa. Excelente. Desde Durango, me encanta Wine. Saludos a Marty McFly. Por cierto, súper rockero, un abrazo a mi Marty McFly. Dice que qué bárbaras, que rockean como un huracán, que las felicita en Monterrey. Muchas gracias. Dice saludos a mi Janette y a mí, por favor, que ama Dani, dice Adrián Carrillo Ortega. Gracias. Muchos saludos. Dice desde Neuzahualcóyotl. Hoy cumple 18 años, Omar César Martel, que qué bien rockean. Las felicito que si le mando un saludo a César Omar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que si van a ir a Ecuador pronto, pregunte Dave Delgado desde Ecuador. Dave Delgado, no sabemos cuándo vamos a ir a Ecuador, pero algún día. Oye, hay otro video que también se hizo en Monterrey, porque el de Choke se hizo aquí. Correcto. Y luego el de The Cyple, ¿también lo grabaron aquí? Lo grabamos. También aquí, en Fundidora. Oye, pero está muy curioso porque ustedes grabaron este video mucho tiempo antes de que saliera el Juego del Calamar, y parece el Juego del Calamar. Sí. ¿Ya vieron la serie? Sí, claro que sí. ¿Quién no la viste? Yo la vi tres veces porque había datos que no había... ¿Viste en la pared? ¿Viste en la pared? No se las voy a platicar, pero se mueven todos al final. No, es cierto. No, pero en la pared donde los tienen ahí, están los juegos, los que van a jugar. Y no has visto que la muñeca no escanea el viejito. ¿No vieron eso? A ver, es hora de comenzar el juego. Oye, nosotros cuidando toda la serie que así. Bueno, este video de The Cyple lo grabaron aquí en Monterrey. Correcto. Es fundidora, ¿verdad? Es fundidora. ¿Qué tan cierto es que varios de los que salen en ese video de extras son los chavos que están acá arriba en grado? ¡Sí! Muy cierto. Muy cierto. Nos apoyaron con la filmación de este video. Fue una experiencia muy, muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo. Sí, sí, sí. Bien padre, ¿no? Aparte, hecho en Monterrey, con obviamente rockeras regias y encima raza regia de extras. Definitivamente. Este equipo regio 100%. ¿De qué trata la rola de The Cyple? Porque me gustaría que la tocaran ahorita. Bueno, The Cyple se trata de cómo es muy fácil cambiar opiniones. Y cómo se pueden comprar esas opiniones muy fácilmente sin que nosotros nos demos cuenta y se nos dan por nuestros teléfonos sin darnos cuenta. Entonces nosotros estamos hablando de esta situación del punto de vista de la gente que está manipulando. Y está mandando esa información a los cerebros de todos. Entonces en el video estamos viendo estos personajes. Entonces también somos estos personajes al momento de tocar. Fíjate que yo leí, precisamente para hoy estaba googleando, y había unas noticias en el DF provenientes de un portal de noticias del Distrito Federal donde decía que le iban a abrir la gira de Metallica del próximo año a ustedes. Y entonces yo pregunto, digo, o sea, ¿está padre la nota? Pero no, o sea, si tocaron el disco de Metallica estaría con madre que les abrieron como ahora Foo Fighters y eventualmente a lo mejor se podría dar. Pero no es un hecho hoy por hoy. No. Sí, no, 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 no. Vamos a estar en el mismo festival este 14 de noviembre en Florida, pero no, no, vamos a abrir. Pero sí, no. Bueno, les voy a dar otra playera de rayados para que se la lleven, por favor, a James Hetfield. ¿Va? Claro que sí. Pregunta, ¿concierto en Monterrey urge? Sí, en marzo. Marzo vamos a estar ya por fin tocando aquí en Monterrey con nuestra familia argentina de Eru Casativa. Todavía no sabemos dónde. Todavía no sabemos dónde, ni fecha específica, pero se va a hacer, marzo, ya dijimos. Ahora, ya grabaron un montón de videos y rolas. ¿Vienes segundo o se van a completar el disco completo, las 12 canciones? Definitivamente, ya sacamos las primeras seis canciones que son el EP de Mayday, que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y vamos a completar el año que entra con otras seis canciones de este disco completo. Excelente, cómoda, y lo que le quiero decir a todos tus fans que nos están viendo, ya viste que hasta Australia y la Ciudad de México y Puebla y todo. Bueno, pues, este, esta fue nuestra primera vez tocando en hace más de un año. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y todos a los que vinieron. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Bueno, les agradecemos muchísimo por todo su apoyo. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Esperamos verlos a todos pronto. Y nuevamente, muchísimas gracias por todo su apoyo. ¡Siguen rapiando! ¡Bien!